Hola, en este vídeo voy a explicar el procedimiento básico de entrenamiento de un sistema MOSES con unos scripts que he preparado especialmente para simplificar la tarea entonces cuando entréis en la nueva máquina virtual entraréis en vuestro directory home y entráis al directorio ECB haciendo cd espacio ECB enter si no tenéis claro las instrucciones de Unix que son las que utiliza el terminal de Linux por favor repasad el anexo 4 de los apuntes donde encontráis todas las instrucciones básicas más vídeos explicativos, etc. si miramos lo que hay con ls si miramos lo que hay en este directorio tenemos los corpus ya subidos pequeños de 10.000 segmentos inglés y español y los scripts de preprocesamiento y entrenamiento entonces vamos a ver con more el preproces lo que hace este script es crear unos subconjuntos del corpus que será el de entrenamiento después el de validación que si os fijáis aquí aquí he puesto que el tamaño del corpus de validación es sólo de 10 es muy pequeño en casos reales se tendría que aumentar pero ahora para ir rápido lo vamos a hacer así y el de evaluación también de 10 luego ya explicaremos en casos reales que tendría que ser 100, 500, quizá 1000 el de validación segmentos tampoco mucho más porque si no lo que pasa es que tarda mucho en optimizar y aquí lo que se hace es eliminar líneas repetidas randomizar el corpus, dividirlo en fragmentos vamos a verlo, fijaros que ahora tenemos estos dos corpus si ejecutamos con punto barra preproces sh pues lo que vamos a hacer también hace lo que es el entrenamiento del true case entreno al true case y ya lo tenemos hecho entonces aquí tenemos que tenemos un corpus de entrenamiento que son todos los segmentos no repetidos menos los que hemos reservado para validación y evaluación y ya están tokenizados y también en true case porque ha calculado los modelos de true case etc entonces ahora con el script de entrenamiento vamos a verlo como es con more, entrenamiento, optimización lo único que tenemos que especificar cuál es la lengua de partida y la de llegada si queréis también con SL la lengua de partida, con TL la lengua de llegada y especificar si queréis también el modelo de lengua que lo haremos de enegrama 5 o sea hasta orden 5 entonces simplemente si ejecutamos este script va a realizar todo el proceso esto viene a tardar aproximadamente unos 5 minutos o así irán saliendo mensajes entonces yo ahora pararé el vídeo y yo lo pondré cuando haya acabado del todo pues ahora que haya acabado el entrenamiento tardará 5 minutos, quizá algo así entonces vamos a ver lo que nos aparece nos aparece en diversos directorios por ejemplo el directorio LM si hacemos CDLM tiene el modelo de lengua el modelo de lengua de la lengua de llegada que en este caso es el español entonces lo que tenemos en working miramos que hay y en train y en model o sea en working train model tenemos los modelos de acuerdo si queréis mirar como es el modelo de traducción podéis hacer Z more frase table punge Z y aquí tenéis todo lo que son diferentes enegramas en inglés y en castellano con sus probabilidades es una tabla muy grande de acuerdo entonces para ver cómo se traduce si queremos podemos utilizar el script moses.ini que vamos a verlo moses.ini que lo que es es un script de configuración que nos dice cuál es el modelo de lengua el de traducción y donde los parámetros todavía no están optimizados fijaros al final del archivo que dice translation model 0.2.0.2.0.2 los diferentes pesos que le da al reordenamiento también 0.0.0.3 bueno pues son parámetros que se han puesto inventados pero que pueden funcionar pero que en la optimización como veremos más tarde se optimizan y dan unos valores mucho más justos entonces vamos a ver si queremos ver cómo cómo funciona moses-fmoses.ini son modelos no binarizados por lo tanto la carga es algo lenta en ese caso el modelo es muy pequeño y ha tardado segundos para los modelos grandes puede tardar minutos en cargar por eso veremos que lo binarizamos ha tardado 9 segundos en cargar en casos reales si no binarizas tarda minutos entonces no vale bueno entonces si probamos una oración muy sencilla se tiene que poner se tiene que poner tokenizada y en true case pues dice es importante bueno pues podéis probar otras oraciones por aquí lo importante ahora es ver que en train no en working mer work lo que tenemos es toda una serie de archivos pero podemos ver moses.ini el optimizado como veis fijaron los parámetros de aquí al final del archivo ya son valores como que calculados que lo que hace en el proceso de optimización es traducir las oraciones con las oraciones del corpus de validación ir cambiando los parámetros hasta que la traducción en general es más buena de acuerdo entonces vamos a ver un momentito en binarized model lo que tenemos es el modelo binarizado y también el moses.ini que pide los archivos binarizados y que están los parámetros optimizados ahora fijaros en la carga si hacemos moses moses.ini la carga es mucho más rápida ha tardado menos de un segundo entonces aquí puedes traducir y podéis probar otras oraciones evidentemente veremos otras maneras de traducir con moses que no sea poniendo las oraciones aquí pero por ahora lo que tenéis que hacer es probar si este esta máquina virtual os funciona bien si este si este suscriptor funciona si sois capaces de de entregar este sistema pequeño en el siguiente vídeo explicaré cómo subir otros archivos cómo modificar también los 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 archivos de configuración los archivos de los scripts de entrenamiento y de y de preprocesamiento para para adaptarlos a otros corpos entonces a ver si si os funciona esta parte y continuamos con la siguiente venga un saludo con la siguiente voy a hacer un saludo